Me da una gran alegría ver a la familia de Garuti y a Ronald Garuti porque el equipo de él en su momento de quinta, creo que fue el primer equipo que me tocó dirigir donde empezamos firme con esta idea y esa quinta división de Ronald, en su momento era muy buena también tenía posibilidad de haber peleado el campeonato y Ronald no jugó, creo que era cuartos de final porque ya estaba en primera división y Ronald ese año jugó la final con primera división entonces para nosotros los entradores que tenemos objetivos basados en lo que este grupo de dirigentes siempre está presente y apoyando son las cosas importantes, yo digo si hoy está presente seguramente que más allá de su sentido de pertenencia a la institución lo debe estar teniendo hacia mi persona hacia los dirigentes que están llevando adelante el CIF y un montón de cosas más entonces esas son las cosas lindas y hay una frase que yo siempre me guardo de los años que uno ha vivido cosas de maestros que ha tenido y te dice que a nosotros no nos define un momento de la vida ¿sí? nosotros en la vida podemos tener momentos buenos, momentos malos a todos nos pasa eso lo que nos define es lo que hacemos cada uno con cada momento entonces para mí este año ha sido siempre se lo dije a ellos un orgullo y me sentí privilegiado de poder estar aportando lo poco o mucho que cada uno pueda saber porque crecí muchísimo a la par de ellos muchísimo con los padres puedo contar anécdotas de la cantidad de llamadas telefónicas que tienen algunos padres si el hijo no vino a entrenar si le pasaba algo visitas, charlas charlas que han tenido padres hacia mí y han sido muy importantes para explicarme algunas cosas que me fueron muy importantes para después llevarlas a cabo durante el año y ese es el fruto final que uno logra ¿no es cierto? cuando todos sumamos para lo mismo entonces ese círculo que por suerte lo pudimos cerrar bien es así cuando uno es firme es fuerte cuando cada uno se ayuda en su círculo ahí aparece un equipo con la frase de que un exjugador gana partido pero un campeonato lo gana un equipo entonces yo les daba el ejemplo que si Meynardi hoy no hacía goles nos quedábamos tranquilos porque lo hacía Alanda ¿sí? pero Alanda lo hacía porque estaba Meynardi y Meynardi lo hacía porque estaba Alanda y Alanda y Meynardi hacían los goles porque tenían a Joaquín que no solamente jugaba bien con la pelota sino que también aprendió lo que es sacrificio lo que es marcar ¿sí? porque Agustín Manfred es un animal tanto para marcar como para atacar porque Benzi tiene su magia su distinción porque Zaretto le dio una característica y lo marqué un montón de veces aunque tuvo la desgracia de no poder jugar prácticamente muchos minutos en las finales ha sido muy importante su labor en lo que uno buscaba a ver Joaquín Martínez si hacemos un gol ¿qué hacemos? queremos hacer más queremos hacer dos y si queremos hacer dos queremos hacer tres que era la meta de nuestro equipo siempre queríamos un poco más ¿sí? y giró por afuera hacia lo suyo y estábamos tranquilos que si en un momento perdíamos la pelota atrás nuestro había tres bestias ¿sí? como Saucedo como Wegener como Matías que se asentó en una posición y el banco era el banco de lujo también con un Paez que tuvo su altibajo pero hoy está presente acá con su familia ¿sí? entonces son las cosas importantes uno que puso lo que había dejado de jugar al fútbol hace un tiempo y lo recuperamos y tiene la la familia sentada en la mesa y deben estar contentos los dirigentes porque se suma gente sana gente buena gente que es de la institución ¿sí? Quiroga que tenía asistencia perfecta en los entrenamientos pero también Anudo y Aletual era importante porque en las charlas siempre 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 que se sumó también a jugar el año anterior no había jugado tuvo su chance de jugar sus minutos que habrá querido jugar más como cualquiera ¿sí? Proato que era arquero de sexta y se terminó consolidando como arquero de quinta también fue en su categoría Luca Donet que tuvo un año bárbaro porque en su categoría le tocó vivir una experiencia hermosa que es ir a participar de la selección como un montón de otros chicos más y cuando a él le tocó sumar minutos lo hizo tuvo también el orgullo de hacer dos goles que fueron importantes para su equipo Alexis que en el año tuvimos una historia importante con Alexis en su equipo y aquí está presente y entendió un montón de cosas que para eso estamos para hacerle entender cosas ¿sí? que uno siempre tiene que estar disponible a dar lo mejor y cuando está en el banco que es lo más duro a veces estar siempre entrenando y esperar su posibilidad su oportunidad y el jugador que se va ¡ah! vino estando en el campo y le tocó jugar las dos semifinales y las dos finales porque realmente demostró a mi criterio en su momento que había crecido y que estaba en un muy buen nivel y como les dije hoy cada uno tiene un momento y bueno es el momento que hay que saber aprovechar así que Pato también